Contrapunto Noticias Contrapunto Noticias Pues sí, van a jugar un papel fundamental las plataformas, todo lo que es Facebook, Instagram, Twitter, en fin, y hay nuevas que vienen apareciendo también. Ya los jóvenes de hoy ya están preparados, no como en nuestros tiempos, que bueno, ya traen chip integrado. En cambio en mis tiempos cuando yo egresé del Instituto Tecnológico de Cancún, soy de la generación 8791. No hombre, apenas empezaban a salir los primeros CPUs con un disquet para formatear las computadoras. No, ya pasó eso a la historia. Tucho, gracias por tu visita a Cancún Channel en el aniversario 19. Pues muchos saludos a Contrapunto, feliz aniversario, 19 años, mucho éxito y los que vienen también, por muchos años más. Gracias Tucho. Gracias. Contrapunto Noticias, ese es apenas el inicio de nuestra festividad en este 19 aniversario. Continúe con nosotros. Hasta luego.